Música Hace como un año y medio veníamos con el tema de las horas extras que no nos pagaban y empezamos a reclamar por las horas extras que nos debían. Y nada, empezamos a hacer... ¿Protestas? Protestas sindicales y bueno, me echaron. ¿Cuándo fue que te echaron? Hace como tres meses atrás, ¿no? A ver, contá, vos también te pasó lo mismo. Sí, en realidad nosotros estábamos trabajando 12 horas y no nos pagaban la diferencia y también nos hacían venir los sábados. Nosotros hicimos un reclamo, hablamos con la empresa, por medio legal, le buscamos la vuelta, nunca pasó nada y bueno, ahora nos echaron y nadie se hace cargo, ¿viste? Yo tengo familia, acá hay otro compañero que tiene familia, nosotros tres, a nosotros tres nos echaron injustamente, ¿no? Por un reclamo que hicimos que estamos trabajando 12 horas, que me parece que la época de la esclavitud terminó hace siglos atrás y aparte de hacer las 12 horas veníamos los sábados y tampoco nos deben horas extras, mucha plata. ¿Escucharon? ¿Le dieron el mes de preaviso? No, no, de un día para el otro fue. Chau, váyanse. Sí, así. ¿Llegó el telegrama? Sí, no llegó, pero tarde. Tarde. Cabe destacar que el telegrama llegó más tarde y en algunos casos no llegó. Entonces, nosotros queremos exigir a la empresa la inmediata reincorporación de los trabajadores y que se solucione el conflicto con las horas extras. Nosotros tenemos voluntad de negociar, pero queremos que se solucione y que no nos tomen más de punto. Correcto. Es así. ¿Está la CTA acá presente? Sí, estamos acá presentes porque todos los trabajadores son afiliados a la central y por lo tanto lo que estamos haciendo es representarlos y acompañarlos en su planteo gremial. Y lo que le estamos también pidiendo, como lo hemos hecho en su momento al municipio, ya que es una empresa contratada por el municipio de San Miguel, es que justamente se haga cargo de vecinos de San Miguel que trabajan en esta empresa, que sean recorporados en su lugar, que interceda a favor de los trabajadores para que cuando la audiencia de trabajo, el ministerio se dé la audiencia de trabajo el día 21 de octubre, se pueda llegar y arribar a una solución. Gracias. 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 Gracias.